¡Dame un grito de júbilo! ¡Ay Dios se le manda a su palabra! ¡Juntas las luces! ¿Cuánto es el libro? ¿Cuánto es el libro? ¿Qué hace el pueblo? 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 ¡Dame un grito de júbilo hoy! ¡Dame un grito de júbilo hoy! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Ay Dios se le manda a su palabra! ¡Falíbrame un domenitar! ¡Su palabra no va a servir! ¡Juntas las luces! ¡Juntas las luces! ¡Falí ¡Juntas las luces! ¡Juntas las luces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!